Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no es de ti, tampoco ni aés Si me encuentro la culpa, entonces me quieres Me burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti no olvidaré La culpa no es de ti, tampoco ni aés Si me encuentro la culpa, entonces me quieres Me burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Quieres jugar conmigo, al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor